y hola amigos gamer y amigas gamer como estan fíjense que hoy es algo triste el video es cortito también como pueden ver ya tengo el pase y todas esas cosas pero fue por la roleta de la suerte pero vamos a lo mas importante como ustedes pueden ver yo tengo un clan no era mi clan hasta hoy fue mi clan que se llama Odeo Oficial creo que si se llama, si creo que si pero el líder se fue, no se por que motivo se fue pero amigos es una persona que vale la pena me demostro que valio la pena de verdad me demostro bastante el me dio una oportunidad y yo le pague bien gracias a Dios me encontre con el gracias a el perdon si oye un gallito ahi perdon si oye un gallito pero asi es todo y no se por que motivo de verdad no se por que motivo pero es algo triste porque el es un buen lider es una buena persona y me dejo el mando a mi yo he estado apoyandolo en las buenas y en las malas yo he estado apoyandolo ahi y todo eso yo no se porque se retiro se retiro de free fire del todo podia jugar era un pro lastima que no grabé ningun video con el porque casi pasaba algo activo pasaba mas o menos activo perdon por ese rito pasaba algo activo perdon por el gallito ese pasaba mas o menos activo pero si podia jugar me sorprendia como podia jugar y nada el ha sido asi es bien buena onda no se por que motivo se lo vuelvo a repetir no se por que motivo se fue pero el siempre va a contar conmigo Alex Alejandro se llamaba se llama aqui pueden ver el nivel 3 ya se llama OLD oficial ahi estoy yo de lider hay dos decanos que se llama uno Marvin y Vito que son unos fieles tambien unas dos personas que valen la pena tenerlas de amigo porque yo no confio en nadie casi pero Alejandro me dio la oportunidad y yo he confiado bastante en el espero que yo se que el nunca me va a pagar mal y yo nunca le voy a pagar mal porque el me dio la oportunidad aqui pueden ver que las placas las hacemos solo hice 424 porque estaba haciendo unas cositas y no pude porque siempre suelo hacer 1000 estamos en el top 166 o 168 no vi bien pero amigos lo que pasa es que no se por que se fue pero bro se llamaba se llama Alejandro bro Alejandro si ves esto te agradezco todo lo que hiciste por mi te agradezco por todo me diste la oportunidad me diste la oportunidad de demostrarte que yo valia la pena tambien yo valgo la pena que yo agradezco soy agradecido soy agradecido perdon por los chuchitos que oyen ahi pero yo soy agradecido con la gente que me apoye que me apoye yo les agradezco a ustedes tambien por el apoyo que me estan dando tambien pueden ver y no se que esa ese budcito del icono perdon por eso de la bulla esa de niños perdon por eso y perdon por la bulla de chuchitos pero es una cagada que nunca se callen pero amigos les quiero decir olvidémonos de eso les quiero decir que muchas gracias tambien a ustedes por estarme apoyando ya somos 1610 creo que somos o 1620 pero muchas gracias se los agradezco de corazón de verdad muchas gracias de verdad de verdad muchas gracias se los agradezco mucho y el chiste tambien es que Alejandro tambien yo te agradezco bastante todo lo que hiciste por mi confiaste en mi yo siempre te voy a agradecer esto yo siempre yo soy agradecido bro yo soy agradecido carnal y nada gracias por todo gracias por confiar en mi gracias por darme esa oportunidad que nadie me dio que tenia tengo un no voy a mencionar nombre tenia un amigo pero yo confio en el le preste mi cuenta la de Mark pero me pagó mal me pagó mal y yo eso no no lo voy a hacer con nadie ni con Alejandro perdón por el mensaje pero amigos lo que le quiero decir que muchas gracias así que Alejandro espero que te cuide Dios que te proteja adios amigos gamer amigos no lo voy a darme perdón por el mensaje y en mi no lo voy a darme perdón por el mensaje que es